En tan solo un mes de iniciado el Programa de Formación para el Empleo, como parte de una iniciativa liderada por la Alcaldía de Valledupar para impulsar la cualificación de los jóvenes y el fortalecimiento de sus competencias para la inserción laboral, la Fundación Universitaria del Área Andina reportó resultados positivos. A la fecha, se conoció del proceso de 30 estudiantes de marketing digital quienes expusieron los avances que han logrado en la formación teórico-práctico que realizan en el fortalecimiento de imágenes a empresas, emprendimiento y entidades como parte de su capacitación. En este encuentro, la Administración Municipal reconoció el esfuerzo de estos jóvenes de estratos 1 y 2 quienes soñaron estudiar en una universidad, pero por condiciones económicas no lo habían podido lograr y ahora tienen la oportunidad gracias a esta alianza institucional.